A mi tierra querida yo le canto con todo el sentimiento esta canción Quiero expresar al mundo los encantos que adornan mi lindísima región A mi tierra querida yo le canto con todo el sentimiento esta canción Quiero expresar al mundo los encantos que adornan mi lindísima región Monumentales medanales hacen marco al anchuroso mar Mujíes, verdes, cardonales armonioso el paisaje ideal Monumentales medanales hacen marco al anchuroso mar Mujíes, verdes, cardonales armonioso el paisaje ideal Mujeres de incomparable hermosura Embrujan con su mágico mirar Subyugan a la mar con su ternura Cautivan con su gracia al caminar Linda y generosa es mi tierra Un pedazo de cielo es balcón Es noble, valiente y sincera La cuna de la federación Linda y generosa es mi tierra Un pedazo de cielo es balcón Es noble, valiente y sincera La cuna de la federación La cuna de la federación Música 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 Gracias por ver el video.